Cálculo 21, álgebra de Baldor, ejercicio 68 Solución de los numerales 6 a 10 Sobre productos notables El ejercicio 68 es una miscelánea Escribir por simple inspección el resultado de El ejercicio 6 Tiene el producto M-3 Por M-3 ¿Qué forma general tiene este producto? Tenemos la diferencia Por la suma O la suma por la diferencia Lo mismo De las mismas cantidades Y eso se desarrolla Escribiendo el cuadrado de la primera cantidad Menos el cuadrado de la segunda cantidad Entonces aquí hay que identificar cuál es la primera cantidad La primera cantidad es M, la segunda es 3 Entonces hacemos la diferencia Entonces hacemos la diferencia entre el cuadrado de la primera cantidad Y el cuadrado de la segunda En este primer paso se aplicó la fórmula Y quedan algunas operaciones indicadas Entonces en el otro paso Se efectúan estas operaciones 3 al cuadrado 3 por 3 es 9 Así que el desarrollo de este producto es M a la 2 menos 9 Ejercicio 7 En el ejercicio 7 nos dan el producto de A más B Menos 1 Aquí ya nos dan 3 términos O sea en este primer factor hay 3 términos En el segundo A más B Más 1 Aquí se ve que se está repitiendo la suma de A con B Y también el 1 Entonces primero Asociemos Ahora vamos aquí un corchete Porque vamos a necesitar también el paréntesis Vamos a asociar A más B Menos 1 Aquí también asociamos A más B Más 1 Y observamos que aquí tenemos La diferencia Por la suma De las mismas cantidades La primera cantidad es A más B La segunda cantidad Es 1 Y esto se desarrolla Elevando al cuadrado la primera cantidad Menos El cuadrado de la segunda cantidad Aquí también tenemos Un producto notable Que es de esta forma Escribámoslo Con X y Y X más Y Al cuadrado Esto se llama El cuadrado de un binomio O el cuadrado de la suma de dos cantidades Y se desarrolla Como el cuadrado de la primera Más Dos veces La primera por la segunda Más el cuadrado de la segunda Entonces esta es la fórmula Que vamos a utilizar Para Desarrollar este Producto notable Este es el cuadrado De la primera cantidad Más dos veces La primera por la segunda O sea Más dos veces A por B Más el cuadrado De la segunda cantidad Y este lo escribimos Pero ya hacemos la operación Eso da menos uno Y este es el desarrollo De este producto Ejercicio Ocho Tenemos Uno más B Y esto elevado al cubo Esto es el cubo De un binomio El cubo De la suma De dos cantidades Como se desarrolla En este tipo De productos notables Vamos a escribirlo aquí La fórmula Con las letras X Y Esto es igual a El cubo De la primera cantidad La primera cantidad De la que está a la izquierda Más Tres veces La primera cantidad Por la segunda Más Tres veces La primera cantidad Por la segunda Al cuadrado Aquí es tres veces El cuadrado De la primera cantidad Más la segunda Más tres veces La primera por el cuadrado De la segunda Más El cubo De la segunda cantidad Deben de aparecer Cuatro términos Hay que identificar La primera cantidad Y la segunda La primera es uno La segunda es B Luego se aplica La fórmula El cubo De la primera cantidad Más Tres veces La primera cantidad Al cuadrado Por la segunda Más Tres veces La primera cantidad Por la segunda Al cuadrado Más El cubo De la segunda cantidad Observemos Que primero aparece La primera cantidad La tres Luego disminuyen Uno que da la dos A la uno Y ya no aparece A la cero Y con la segunda cantidad Esto lo contrario Aparece primero Como a la cero La cantidad Le va a la cero Da uno Luego a la uno A la dos Y a la tres Por último Se hacen las operaciones Que quedaron indicadas Uno a la tres Es uno Por uno Por uno Que es uno Más Uno al cuadrado Es uno Por tres Tres B Más Tres por uno Tres B al cuadrado Más B a la tres Y este es el desarrollo De este producto notable O sea Este es el resultado De esta operación Nueve Escriba por simple inspección El resultado De multiplicar A la dos Más cuatro Por A la dos Menos cuatro ¿Qué forma general Tiene este producto Que vamos a efectuar? Aquí tenemos El producto De la suma Por la diferencia De las mismas cantidades La primera cantidad Es a la dos La segunda cantidad Es cuatro Y esto se desarrolla Elevando al cuadrado La primera cantidad O sea Esta cantidad Hay que elevarla Al cuadrado Menos El cuadrado De la segunda cantidad Ahora se hacen Las operaciones indicadas Aquí tenemos Una potencia Elevada A un exponente Esto se Hace Escribiendo La base De la potencia Y multiplicando Los exponentes Entrecidos Por dos Cuatro Aquí tenemos El cuadrado De cuatro Que es cuatro Por cuatro Y eso Da dieciséis O sea El resultado De multiplicar A la dos Más cuatro Por a la dos Menos cuatro Es igual a A la cuatro Menos dieciséis Ejercicio diez En este ejercicio Tenemos indicado El producto Notable Tres A B Menos cinco X a la dos Todo esto Al cuadrado Esto es un producto Porque aquí está Indicado Porque aquí está indicado Que se multiplica Este Por sí mismo Dos veces ¿Cómo se desarrolla Este tipo de productos? Pues escribamos aquí La forma general Con las letras M y N O sea M menos N Al cuadrado Esta M Es la primera cantidad N es la segunda cantidad Entonces se eleva al cuadrado La primera cantidad Menos dos veces La primera por la segunda Más el cuadrado De la segunda cantidad Entonces aquí se identifica La primera cantidad Y la segunda Y se aplica la fórmula ¿Cuál es la primera cantidad? Tres A B ¿Qué hay que hacer Con la primera cantidad? Elevarla al cuadrado Cuadrado de la primera cantidad Menos dos veces La primera cantidad Por la segunda La segunda es 5X a la 2 Y seguimos De acuerdo con la fórmula Más el cuadrado De la segunda cantidad Y a primera instancia Se aplicó la fórmula Y quedaron Una serie De operaciones Indicadas Que se realizan Aquí tenemos Tres A B Todo esto elevado Al cuadrado Cada uno De estos factores Queda afectado Por este exponente O sea Tres a la 2 Que es 9 A a la 2 B a la 2 Menos Y aquí tenemos Dos por tres seis Por cinco treinta Hagamos bien este cero Luego las letras Luego las letras A B X a la 2 Más 5 al cuadrado 25 X al cuadrado Al cuadrado Se escribe la base Y se multiplican Los exponentes Dos por dos Cuatro Y este es el desarrollo De este producto Dos por tres Veja Unos C Trece Gracias.